¿Qué es la historia de la China? El barrio chino era una mezcla de un barrio normal con un barrio donde sucedían ciertas cosas anormales. Por ejemplo, en el barrio chino estaba ubicado un teatro que se llamaba Shanghai, que era un teatro donde salían mujeres desnudas al escenario. Estamos hablando de los años 20, 30, 40 del siglo pasado, del siglo XX. Y estaba lleno de restaurantes, de pequeños negocios que mantenían los chinos en este lugar. Una cosa importante es que era una emigración fundamentalmente masculina. Eran muy pocas las mujeres chinas que venían. Y como esos chinos estaban en el fondo de la pirámide social, pues estos se unían con otras personas que estaban en el fondo de la pirámide social. Y muchos de ellos se casaron con mujeres negras cubanas. Esa circunstancia permitió que se inventara uno de los grandes prodigios de la naturaleza, que es la mulata china cubana. Una mulata china cubana puede ser una cosa realmente espectacular. Con ese fondillo de las negras africanas y esos ojos asesinos de un chino, esa mulata puede ser cualquier cosa. Y el barrio chino siempre tuvo esa atmósfera de lugar un poco misterioso, un poco perverso. La emigración china a Cuba se detuvo en la época de la revolución china, dejaron de emigrar chinos a Cuba y ese barrio fue envejeciendo con los años. Y en la época, en los años 80, que yo trabajaba como periodista escribiendo largos reportajes para un periódico dominical cubano, escribí un largo reportaje que se publicó incluso en dos partes sobre la historia del barrio chino de La Habana. Un poco en ese reportaje yo quería responderme a mí mismo todas las preguntas que yo me había hecho siempre sobre el barrio chino, qué cosa era el barrio chino, cómo había surgido. Y al principio fue muy difícil porque el carácter de los chinos los hace ser muy reservados. Pero al final logré encontrar uno de aquellos viejos chinitos que era más comunicativo y fue una gran fuente de información. Y descubrí sobre todo algo de carácter humano que fue lo que más me impresionó. Y es que estos chinos que habían vivido 40, 50, 60, 70 años en Cuba siempre habían vivido en una gran soledad. Esto lo expresé en ese reportaje y me acompañó durante varios años hasta que incluso escribí una novela que se desarrolla en el barrio chino de La Habana. Y es una novela precisamente sobre la soledad de estas personas que emigran desde una cultura tan distante a una cultura como la cubana y siempre se sienten solos, siempre están solos. andei Me RGB inglés Me Midwest Para sugerir ό好 En mi profesor influences En mi ind Bri tai en mi profesor eres medio deποcho Todos los porque y desdeak todos los de los niños escucha Cuando me dijo que estaba en el futuro de mi compañero me dijo que me quedó en el mundo. Entonces, mañana me sentí a un poco de elección, me quedó en el nuevo. Y aunque no hay nada más que ve, pero me pareció muy conocido en el mundo. No lo conocido es que me dejo conmigo. Me conocido es como me conocido el presidente de Casas Turras, como conocido el presidente de Moritz Dún. Así que en mi juventud desde el libro de la Díaz de la Reina, La reina en el libro de la Reina de la Reina del S.A. un libro de la Reina de la Reina Yo escribió que es un país de sociedad y que hoy en día a la gente es un país más realmente le gusta dinero En este libro de la Reina de la Reina yo escribió que para que las personas se pudieran a todo el mundo de la Reina y a todo el mundo de la Reina y a todo el mundo de la Reina y a todo el dinero de la Reina Queremos que los Estados Unidos lo pueden comprar en China Tenerles de朝鮮, Kim H игры en China Y también los medios de Marx y E y se los católicos de polo Bolegar se extraño Esos tengo que es muy importante Exclusión la policía que los donantes de los truos Y los botones delněte y los tiempos en mi casa Aquí están los todos los hábitos Es como un un amigo Antes de todos los coches de los tiempos en mi casa Con todo el mundo Los tiempos en mi casa No entran al coche Los tiempos en mi casa Así que en este momento en mi casa los Estados Unidos se han empezado a富裕. Así que espero que la gente ve este libro muy divertido. Por lo tanto, el libro de Cuba es muy conocido. Claro que más conocido no solo es de Castillo. También hay un libro de Cuba. 4 años, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Me voy a dar a los dos de Cuba. Eso es un gran beneficio. Todo el alivio me parece muy bueno, porque es un de Cuba. Aún creo que hoy, si no es un problema de Cuba, no es un problema muy sencillo, es un buen sentido, es un signo y un signo de la vida. Cuando ellos se han así, se han pensado que es un de Cuba. está en realidad con Cuba de todo el mundo Ha parecido como escondido en Stalin como a ella y en el artículo de la menta esta es la gente tiene que conocer el mundo debería de la conciencia y en el mundo del mundo ha estado muy conocido si lo he preguntado a los chineses yo voy a ir a donde? No. Han decía que faut ir a ir a orificando a la invadida como si es realmente ella le dijo en cuatro países hay que decirle el video la pregunta que quiero decirle entre los países朝鮮 y el otro país después de donde se unir el país se encontrar en los 30 años que tengo y el país que es un video se ha mantenido yo creo que aquí esto también Bellosa me gustaría seguir a este año conozco en una vez conozco صado a una vez conozco con las colas en el grupo porque en la ocasión de Estudio ¿NO? Quiere un leonato en China Nos danos en China Persemos un hijo de gozo Entonces, evidentemente es que yo creo que Yo soy con el problema se quedó en China Porque se quedó en Cuba Por lo que yo soy verla En mío 3 años llegar a conocer el tiempo no me parece el hombre Por eso, cuando me hablamos de mi mujer y por qué sí que tenemos que estaría muy bien para que nos ayude a los dos años para los dos años en古ga para que nos ayude a ver y a ver qué es igual y qué es igual y desde hoy de que me voy a ir a Andamá y voy a ir a la mano y para que me ayude a la mano y para que me ayude a los dos años y para que me ayude a los dos años a ver qué me ayude gracias a todos por lo que me ayude es muy complejo y muy profundo por lo que pienso que en todo el mundo he participado en muchas escuelas de la historia y creo que es lo más importante porque me dejó con mi hermano y mi hermano y mi hermano y mi hermano y mi hermano ¿sí? Quiero decir tres cosas muy pequeñas cada vez que las relaciones entre Cuba y China andan bien Cuba y China son hermanos pero cuando no andan bien no se habla de China como si China no existiera cuando Cuba y China hacen algún convenio la prensa oficial cubana lo expresa de esta forma ha habido un acuerdo entre el gigante asiático y la mayor de las antillas para no parecer un hermano tan pequeño y tercero mi camarada compró puros cubanos en Miami eran muy caros pero eran totalmente falsos y es la venganza es la venganza contra los productos chinos que cuando uno los pone no funcionan no se habla no se habla no se habla no se habla ¿No es los dosvos de la familia de Cuba? Si ustedes utilizan los verdadero de los productos de China No se preocupan a los que se preocupen Si tienen que ser una verdadera de dinero Los que están en verdadero son un buen conocimiento de la economía Si ustedes utilizan los verdadero de los productos de China ustedes alimenten los que es importante es un buen conocimiento de la economía La relación política entre Cuba y China es bastante clara porque es una relación entre dos países gobernados por partidos comunistas. Lo que ocurre tal vez es que en China, igual que ocurre en Cuba, tenemos una información muy parcial y muy orientada de lo que ocurre en China. Como de alguna manera China puede ser el modelo de desarrollo para Cuba, pues Cuba resalta lo bueno que ocurre en China. Pero muy poco de los problemas internos que tiene un país tan complicado como es China y con un sistema tan raro. Ya se sabe que el socialismo solo no ha funcionado y que el capitalismo solo está en crisis mundial. Imagínense ustedes lo que es una mezcla de socialismo y capitalismo en un solo país. Puede ser algo realmente muy complicado, pero no tenemos nosotros los cubanos suficiente información como para poder juzgar. De todas maneras, lo que sí en Cuba tenemos una percepción muy clara es de cómo los chinos han logrado en su sociedad y en su economía algo muy importante. Tal vez con desigualdades sociales, con problemas políticos, pero han desarrollado una gran lucha contra la pobreza y el hambre. Y creo que eso resulta algo muy admirable. De todas maneras, pienso que hay un elemento en el cual todavía los chinos no han logrado una buena exportación. Y es precisamente en su creación cultural contemporánea, porque creo que en todas partes la conocemos de manera parcial. Es una cultura muy diferente de nuestra cultura, la cultura occidental. Eso es un problema. Pero sabemos que tiene que haber una gran producción cultural, una gran vida espiritual en un país con tanta historia, con tanta tradición. Y creo que muchas veces la imagen que tenemos de China es un circo donde los chinos vuelan y una película donde los chinos con un dedo matan al enemigo. Y no tenemos un acceso fácil al resto de la cultura que se produce en China, que debe ser muy importante. Creo que la buena literatura es siempre la que es capaz de expresar alguna de las constantes de la condición humana. Creo que desde la época de los griegos, los problemas del hombre en sociedad más o menos son los mismos. Y la buena literatura ha hablado de esos problemas del hombre, de la condición humana. Y cuando ha logrado hacerlo, además con belleza, pues se han producido las grandes obras de arte. Creo que eso es buena literatura. Es algo que hable sobre el espíritu del hombre y lo haga con belleza. Gracias. 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 我們的是靈魂的精神的真实 而不是一个虚假的故事 表面的故事 我想 其实每一个好的作家 他并不会追求我的书在全世界要卖多少多少 卖的像圣经一样那么多 他可能只追求一个读者 他可能只追求一个读者 他看完了这部小说 他一生永远记住了 所以我也并不希望呆卖所有的人都看我的小说 那我只希望很少的人看 但看完以后他永远不会忘记 如果你们都看了 看完也忘记了 我觉得这对我是非常大的悲剧 如果在座的你们只有一个人看过我的小说 但你记住了这个小说 我觉得我的写桌就是胜利的 谢谢大家 我想其实全世界的目光 今天都非常关注中国 今天中国每天都在发生千奇百怪的事情 我有一个美国的《纽约时报》的记者朋友 他说包括我们美国《纽约时报》的全部白面 全部都用到你们中国 你们的新闻也永远登不完 他告诉我说 美国记者在中国是最幸福的也是最痛苦的 他说幸福是因为中国每天发生的事情 对美国来说都是最大的新闻 最痛苦的事情是他永远也写不完 一天24个小时不睡觉也写不完这些新闻 我经常讲一句话 中国每天发生的故事 都比伟大的小说更经典更传奇 而且这些故事为什么发生 中国人也不知道 那我想表面看这些事情都是不可思议的 但它一定有一个看不见的真实 看不见的精神的存在 所以写出中国表面的真实 你们可能很喜欢 但那是很简单的事情 但是写出中国为什么会发生这个故事 中国人为什么会变成今天这个样子 这就是我说的灵魂的真实 我想今天全世界的人最复杂的不是你们 而是中国人 你们包括我 永远不知道中国人的内心每天在想什么 有很多很多人他嘴里这样说 他心里不是这样想的 他心里永远想的 他永远不会告诉你 也不会让你们看出来 这就是中国人 所以我说一定要吸出中国人灵魂的真实 谢谢你们 我可以是先해� Aaron 我先未来说 一位计划 当一检面的青菜 каким人也来诼 这段来到了在末尼的 2050年 医生的真实 有数字幕在出现 需要請过去 vivía en Cuba o leer mis novelas para saber cómo yo decía que se vivía en Cuba. Y ese danés científico, social, se va a rascar la cabeza y decir, pero son dos países distintos y les puedo asegurar que el de mis novelas se parece más al de la realidad que el de los periódicos. Primero porque los periódicos presentan la imagen triunfalista de la sociedad cubana. Y segundo porque una de las posibilidades o de las capacidades de la literatura es llegar a lo que Flaubert llamó el alma de las cosas. En su época, mediados del siglo XIX, a Flaubert lo criticaron, el crítico más importante de Francia lo criticó porque en su libro no había ninguna lección educativa útil para la sociedad al presentar la historia de Emma Bovary. Y ese crítico le decía, podía haber escrito sobre una señora que yo conozco que vive en el campo y que ha utilizado la herencia que tiene en acoger niños pobres y educarlos. Y Flaubert dijo, pero es que de esa señora que es muy buena no sale una novela. Yo necesitaba escribir sobre Emma Bovary porque a través de Emma Bovary yo podía llegar al alma de las cosas. De esa señora que cuidaba a esos niños en el campo, ya nunca se escribió, nunca se supo quién era. Sin embargo, viendo la parte oscura del ser humano, Flaubert creó uno de los retratos más importantes de la vida en Francia en esa época y de la propia condición humana. Por eso yo creo que muchas veces la literatura debe ir a buscar los lados oscuros de la sociedad y del individuo. Porque desde ahí podemos tener una comprensión más amplia de la sociedad, de las personas que componen una sociedad. Lo que ocurre es que nunca, ni en China, ni en Dinamarca, ni en Cuba, a los grupos de poder les gusta demasiado que se presente ese lado negativo de la sociedad y de las personas. Por eso creo que la literatura es un eterno combate por expresar una verdad que trata de ocultarse. Gracias por ver el video.